Buenos días, un gusto saludar a nuestra comunidad celta. Y estamos a una semana de que comenzamos el ciclo escolar y me gustaría compartir con ustedes dos puntos importantes que hemos observado. Lo primero, quiero que sepan que estamos dando seguimiento muy puntual en cada sección sobre cómo se están impartiendo las clases. Como ustedes saben, tenemos grupos en los que existe una mezcla entre presenciales y alumnos en línea. Y estamos conscientes que existen áreas de mejora. Por favor, pido su paciencia en comprender que es un tema nuevo para todos. Necesitamos estar abiertos al cambio y tengan la certeza que lo que como institución educativa queremos es que nuestros alumnos estén muy bien en todos aspectos. Me refiero a lo académico, emocional y, por supuesto, a la propia experiencia de aprendizaje. Toda la semana, en cada sección, se ha estado trabajando con el personal docente compartiendo distintas estrategias y técnicas para lograr los objetivos. Y tengan la certeza que si con los ajustes realizados no se logra alguno de los objetivos, seguiremos haciendo modificaciones. Lo único que pido es que estemos abiertos al cambio y a cooperar en esta adaptación que estamos viviendo. Lo segundo que quiero compartir con toda la comunidad es nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la comunidad que están cumpliendo con los protocolos y muestran este respeto a los demás y, por supuesto, hacia ustedes mismos. Pido encarecidamente que todos los integrantes de nuestra comunidad sigan los lineamientos establecidos en todo momento. Es un tema en donde no puede existir excepciones ni podemos relajarnos o confiarnos. Estamos hablando de un tema de salud de todos los integrantes, por lo que en todo momento debemos ser respetuosos ante los lineamientos que se han establecido. Seremos muy estrictos en este sentido y estaremos reforzando el cuidar la sana distancia. Por favor, no lo tomen como algo personal ni se molesten con las personas que realizan las observaciones. Es labor de todos. Tenemos que ser muy empáticos y solidarios, cuidarnos unos a otros. Si alguien ve que otra persona no trae puesto el cubrebocas de forma correcta, haga la observación. Si no se tiene la sana distancia, hagan la observación. O si no quieren hacerla directamente, acérquense con alguien de la sección para que realice la observación correspondiente. Y lo reitero, esto aplica para todos los integrantes de la comunidad, personal del colegio, alumnos y padres de familia. En este tema no podemos ser permisivos. Si quieren venir al colegio, deben cumplir los lineamientos establecidos. Una pregunta que hemos recibido constantemente esta semana y considero importante compartir con toda nuestra comunidad es lo relacionado a qué sucede si en un salón se detecta que hay un caso de COVID, ya sea del personal docente o de los alumnos. Lo que procede bajo las indicaciones de las autoridades correspondientes es lo siguiente. En cuanto se tiene la confirmación de un contagio, como colegio debemos llamar a la jurisdicción sanitaria para recibir asesoramiento. De igual forma, se debe reportar al área educativa correspondiente. Cuando es un caso sospechoso, lo que procede es el aislamiento. Para caso confirmado, no se cierra el salón. Se procede a la cuarentena del contagiado y se debe estar vigilando por 14 días el salón. Si aparecen dos casos confirmados, las autoridades determinarán si se cierra ese salón. De igual forma, reitero la importancia de realizar el primer filtro en casa y ante cualquier síntoma, no traer a sus hijos al colegio, por más leve que este sea. Por favor, los fines de semana cuídense mucho para que cada lunes todos estemos tranquilos de estar asistiendo de manera presencial. La labor del colegio no es suficiente si en casa no hacen la parte que les corresponde. Muchas gracias por su apoyo y sigamos trabajando juntos en este proceso de adaptación. Gracias por su cooperación. ¡Excelente semana!